Navarra y el Gobierno Central tratan de asegurar el traspaso de las competencias de tráfico, una gestión que la comunidad foral asumió el 1 de julio, pero que se vio truncada al tomar en cuenta el Tribunal Supremo un recurso que había interpuesto Jucil, la Asociación Justicia para la Guardia Civil. El problema que vio en ese momento el alto tribunal es que la figura legal por la que se había tramitado el traspaso no era la conveniente. Ahora tanto el Ejecutivo Navarro como el Central quieren blindarlo y para ello ayer la presidenta Chivite y el ministro de Política Territorial escenificaron en el Palacio de Navarra un acuerdo para modificar la Lorafna, la Ley del Amejoramiento del Fuero, de forma que no haya duda de que la gestión pasa a ser competencia de Navarra. Es un tema recurrente que vuelve a estar de actualidad, pero otra de las noticias de la semana es el pistoletazo de salida de la fábrica de ensamblaje de baterías. Ayer se colocaba la primera piedra de esta planta que suministrará Volkswagen Navarra para la producción de coches eléctricos. Como un hito lo calificaron tanto los representantes de Hyundai Mobis como los de la planta del Andamor. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. Son algunos de los dilemas que centran la actualidad de esta semana en Navarra y que han tenido muy pendientes también a la clase política de la comunidad Fuera. Comenzamos. Bueno, pues empezamos presentando a quienes ya nos acompañan en plató por parte de Unión del Pueblo Navarro para analizar estos temas. Ángel Ansa, bienvenido, buenas noches. Pues buenas noches y muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente, Inma Jurío, Partido Socialista, ¿qué tal está? Buenas noches. Hola, buenas noches, pues también igualmente encantada de estar aquí. Bienvenida por parte de H. Bildu, Laura Znal, buenas noches también. Buenas noches, Gabón, un placer. Y de Contigo Surequín, por parte de Contigo Surequín, esta vez Carlos Guzmán, ¿qué tal está? Buenas noches. Gabón, buenas noches, un placer. Bueno, pues vamos a comenzar. Primero les voy a pedir unos pequeños titulares sobre una pequeña valoración sobre este acuerdo que ayer alcanzaban y escenificaban el Gobierno de Navarra y el Gobierno Central. Comienzo con Unión del Pueblo Navarro, luego abriremos el debate, pero en este primer turno les pido brevedad, un par de titulares sobre el tema. Bueno, pues un acuerdo para esta modificación express de la Lorafna que viene, como ya dijimos en su momento, pues porque el Gobierno de Navarra hizo mal las cosas, eligió mal la fórmula legal para esa transferencia a la competencia de tráfico, tal y como dijo la sentencia del Tribunal Supremo. Y desde luego, pues que UPN, como partido regionalista y foralista, siempre ha defendido el régimen foral de Navarra, nuestros derechos históricos y que se transfieran a Navarra todas aquellas competencias que están recogidas en la Lorafna. Señora Jurío. Una buena noticia para Navarra, un nuevo traspaso, un refuerzo de nuestro autogobierno y un modo eficaz de colaboración entre el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra. ¿Qué valoración hace H. Vildo? Bueno, pues es una buena noticia, pero no obstante vamos muy tarde con el tema de recuperar una competencia histórica que tenía Navarra, reivindicada por todos los gobiernos de forma histórica, todos los gobiernos de todos los colores. Se ha optado por una reforma express de la Lorafna que pensamos que es la opción que pone el foco en las decisiones que se tomen aquí en Navarra, donde tenemos una mayoría amplia para seguir trabajando en este sentido. Señor Guzmán, ¿cómo lo ve? Por fin, dos gobiernos progresistas con la participación de la izquierda transformadora en ambos gobiernos han conseguido asegurar el traspaso de una competencia histórica que era una demanda histórica del conjunto de los gobiernos que ha habido en nuestra comunidad desde el principio del periodo democrático. Una buena noticia para la mayoría social de Navarra. Bueno, lo cierto es que ahora se abre un nuevo plazo, unos nuevos trámites, porque esta reforma de la Lorafna tiene que pasar ahora por el Parlamento de Navarra y también por las Cortes Generales. Vamos a ver qué es lo que decían ayer tanto la presidenta Chivite como el ministro de Política Territorial y seguimos. Para culminar, pasos que hemos dado, como digo, con premura, pero también con pasos rigurosos, serios y coherentes con lo que fueron las actuaciones anteriores y apelando y termino a que este proceso acabe cuanto antes, a ver si podemos conseguir que sea antes del verano, incluso al comienzo de la época posterior. Estamos, por lo tanto, ante una modificación de la ley que elimina cualquier interpretación que no sea la que estaba implícita en el acuerdo de la transferencia, que Navarra asumirá la vigilancia y el control de tráfico en nuestras carreteras. Bueno, pues era lo que decían ayer los representantes de ambos gobiernos en el Palacio de Navarra en ese acto del acuerdo al que llegaron para reformar la Lorafna y asegurar ese traspaso de las competencias de tráfico a Navarra. Pero, como decimos, ahora se abre un nuevo proceso. Primero se tendrá que conseguir el acuerdo del Parlamento de Navarra y aquí abrimos ya el debate. ¿Votarán ustedes, señor Anza, a favor de esa reforma de la Lorafna? Bueno, en primer lugar, yo quiero recordar que nosotros siempre hemos defendido que la negociación de esa transferencia de competencias debe hacerse entre gobiernos, el gobierno de Navarra en este caso y el gobierno central. En el caso de esta competencia de tráfico hemos sido muy críticos con esa especie de mercadeo que ha habido en este caso por parte del gobierno del señor Sánchez, que ya la prometió en diciembre de 2019, la prometió al PNV a cambio de su investidura, en 2022 se la prometió a EH Bildu a cambio de votos para presupuestos. Siempre nos hemos opuesto a ese mercadeo de negociación de la transferencia y la posición también de Unión del Pueblo Navarro respecto a la transferencia de esta competencia de tráfico. Nosotros, como he dicho al principio, siempre hemos sido favorables a que esas competencias que están recogidas en la Lorafna, por supuesto, vengan a Navarra, se transfieran a Navarra, como digo, una negociación entre gobiernos. En este caso, la posición de Unión del Pueblo Navarro es que, bueno, esta competencia se pueda prestar ese servicio en lo que afecta a la vigilancia de las carreteras de manera coordinada, es decir, liderazgo de la policía foral, como policía de referencia de Navarra, como punta de lanza y con los medios suficientes, pero con esa coordinación de esos casi 150 agentes de la Guardia Civil que nosotros seguimos defendiendo, que no tienen por qué irse de ese servicio de tráfico, se puede hacer de manera coordinada, por lo tanto, nosotros, en principio, como digo, esa posición favorable. Es verdad que nosotros tenemos que ver también cuál es el texto que va a llevar el Gobierno al Parlamento para su negociación y, desde luego, lo que yo quiero decir es que también este domingo, Unión del Pueblo Navarro, va a elegir una nueva dirección y, desde luego, que esa nueva dirección, aunque en principio somos favorables, como digo, eso será quien fijará la posición definitiva que tendrá UPN en el Parlamento. ¿Cómo lo ven, señora Jurio? Porque parece que, en principio, hay cierto consenso, excepto Vox, que siempre ha anunciado que votaría en contra de tal reforma de la Lorafna. ¿Cómo ven? ¿Creen que van a conseguir un consenso suficiente para llevarla a cabo? Yo sí, yo realmente sí creo que va a haber un consenso suficiente, lo que creo ahora mismo y es necesario un consenso suficiente porque, al final, es defender las competencias que corresponden a Navarra, que venían reconocidas. No compartimos la sentencia del Tribunal Supremo, donde se establece que no eran unas competencias históricas. Nosotros sí creíamos que eran competencias históricas, pero, bueno, ante la situación que tenemos con una sentencia que nos ponen en esa tesitura, lo que tenemos que hacer es avanzar para que, efectivamente, se produzca esa transferencia de competencias en tráfico que se atribuye en exclusiva a la Policía Foral. Es algo que se ha defendido siempre por todos los partidos que formamos el arco parlamentario Navarra. UPN ha sido un partido que ha estado en el Gobierno durante muchísimos años. Lo lleva anunciando desde el 2000, con lo que no entiendo que ahora diga que, bueno, que se ha utilizado como mercadeo, pues, pues, mire, yo le voy a decir que se ha utilizado como una credencia al Gobierno de España por parte del Partido Socialista en ese autogobierno de Navarra, cosa que, desde luego, defendía Miguel Sanz. Yo no sé si mercadeo o no con Aznar, pero, desde luego, de poco le sirvió porque no se la transfirió. Está claro. Entonces, o no creían en el autogobierno, el PP. Sin embargo, ahora se ha producido y creo que por parte de UPN se está ninguneando una situación dando demasiadas explicaciones, demasiadas justificaciones, nadando y guardando la ropa, porque, claro, no tiene sentido que un partido regionalista que siempre ha defendido a Navarra, que tiene sus límites en Navarra, que defiende el autogobierno de Navarra, ahora se posicione de esa manera, que vamos a ver, ese posicionamiento viene dado desde que no está en el Gobierno y, desde luego, no quiere reconocer que otro gobierno del que él no forma parte, y, sobre todo, si es el Partido Socialista, es el que está consiguiendo, efectivamente, que se produzca esa transferencia. Pero, bueno, yo confío en que suena usted para esa nueva ejecutiva, le deseo éxito en esa renovación que se va a producir y, desde luego, confío en que usted abogará, como todo su partido, para votar a favor de esa modificación de la lograzona que tenemos que hacer en el Parlamento, inicialmente, que tenemos que aprobar inicialmente en el Parlamento, y que luego tampoco se les vayan por los cerros de Úbeda lo que tengan en Madrid. Pueden intervenir como consideren, no sé si el señor Ansán quiere responder antes de que intervengan. Sí, no, yo cuando he hablado al principio de mercadeo me refería, obviamente, a esas negociaciones entre el gobierno central y un partido político cuando necesita sus votos, o bien para la investidora, para presupuestos. Obviamente, lo que hablaron el señor Sanz y el señor Aznar, entonces, no era un mercadeo, porque estaban hablando un presidente del gobierno de Navarra con un presidente del gobierno de España. Mercadeo, hablamos, cuando es negociación, como digo, un gobierno con... Que no le hizo ningún caso, no sirvió para nada. Bueno, también han pasado después presidentes socialistas y tampoco ha venido todavía esa transferencia. También pasó por ahí el señor Zapatero y tampoco vino la transferencia a Navarra. Y yo quiero recordar que, por ejemplo, el Partido Socialista, en 2009, en el Senado, se oponía siquiera a que la transferencia de tráfico viniese a Navarra. Decía que se había transferido... Estamos haciendo un poco de demagogia con otras cuestiones que se estaban discutiendo. Bueno, pero aquí a veces se habla de cuál era la posición de Unión del Pueblo Navarro. Yo creo que, si echamos para atrás... Si es siempre favorable. El Partido Socialista también se oponía porque dijo que haber transferido tráfico a Cataluña, el País Vasco, había sido un error. Yo, como he dicho al principio de mi intervención, Unión del Pueblo Navarro, es favorable a que aquellas competencias que están recogidas en la Lorna se transfieran a Navarra, por supuesto, de la forma legal que se tiene que hacer. Y, como he dicho, valoraremos ese texto cuando venga al Parlamento, que ahora no lo conocemos. Y yo simplemente he dicho que esa nueva dirección que elegiremos el próximo domingo fijará la posición que tendrá UPR en el Parlamento. Pero yo creo que estoy siendo bastante claro. Señor Guzmán. Sí, contigo, Navarra, Surek y Nafarroa, ahora y antes, el espacio de esa izquierda alternativa de Navarra que representamos nosotros y nosotras, siempre hemos defendido nuestro autogobierno como una herramienta en dos sentidos. Una herramienta, por un lado, para profundizar derechos sociales y democráticos para la ciudadanía navarra, para esa mayoría social trabajadora que aspiramos a representar, y también como una herramienta para cimentar la construcción del Estado Federal que defendemos nosotros y nosotras para este país. En este sentido, en ese sentido, la transferencia de la competencia de tráfico a Navarra entendemos nosotros y nosotras que es una buena noticia. Es una buena noticia porque va a acercar el servicio. Va a evitar duplicidades que se dan en estos momentos entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que existen en Navarra que tienen en estos momentos competencias sobre tráfico. Y en ese sentido, nosotros y nosotras defendemos que sea la policía foral la que asuma esta competencia de manera en exclusiva. Y defendemos que lo haga la policía foral de manera en exclusiva porque nosotros y nosotras defendemos una policía foral integral para nuestra comunidad. Una policía foral encuadrada en el ordenamiento jurídico que emana del mejoramiento del fuero que asuma y que ordene y que dicte y que haga cumplir en Navarra la legislación de Navarra para los navarros. Entendemos que en estos momentos UPN está un poco nervioso. Yo me imagino que le cuesta mucho creer que después de tantas décadas reclamando esta cuestión, pues hayan tenido que llegar dos gobiernos progresistas a Navarra y al Estado. Dos gobiernos progresistas en los cuales tiene participación la izquierda transformadora que representamos contigo, Sulekin, aquí en Navarra y sumar a Izquierda Unida a nivel estatal. Los que hayan tenido que, de la mano del Partido Socialista, buscar ese protocolo para asumir esa transferencia. Entendemos ese nerviosismo de unión del pueblo navarro, pero denota que las izquierdas cuando dialogamos, cuando trabajamos y cuando nos entendemos, logramos obtener buenos posicionamientos y buenos recursos para la ciudadanía. Yo quiero recordar que esta sentencia fue un ataque frontal a nuestro autogobierno declarando la anulidad de un acuerdo adoptado en la Junta de Transferencias a instancias de una asociación de la Guardia Civil. En cuanto a lo que el señor Ansa califica de mercadeo, yo lo califico de negociación y de diálogo, porque recordemos que fue Euskal Herria Bildu quien fue capaz de poner una fecha para que el traspaso de esa competencia se materializara. ¿Por qué? Porque estamos en disposición de hacerlo en el Congreso de Madrid, cosa que UPN lamentablemente no, y es más, y cuando tiene oportunidad de dialogar, acordar y pactar, tampoco lo hace. Una reivindicación histórica de los gobiernos de todos los colores en Navarra. Palos en las ruedas, obstáculos continuos y constantes. Ataques a nuestro autogobierno, que no van a ser los últimos tampoco. Sí que hay que unir fuerzas en este sentido para recuperar algo que ilegitivamente se nos robó en el franquismo, como es la competencia de tráfico. En Euskal Herria Bildu apostamos por una policía foral integral y no es la primera ocasión que le digo al señor Ansa que UPN ha cambiado. Ha cambiado de posición porque los gobiernos de UPN tradicionalmente también apoyaban sin ningún tipo de fisuras que la policía foral asumiera de forma íntegra esta competencia. Por lo tanto, lo que hay que hacer es unir fuerzas. Afortunadamente, en este momento, en el Parlamento de Navarra, estamos una mayoría que estamos por esa labor y creo que así lo vamos a hacer. ¿Qué les parece esa figura legal por la que se ha optado finalmente? En la sentencia del Supremo se apuntaba a varias alternativas. Finalmente se optaba por esa reforma de la LORAFNA. No sé qué les ha parecido. Bueno, en principio, como bien dices, la sentencia hablaba o hacerlo a través de esta modificación express de la LORAFNA. Y la otra opción que da, parece que era a través de una ley orgánica que a priori sonaba yo creo que más complicado. Bien es cierto que esta opción, esta solución que han acordado los dos gobiernos, ahora tiene que hacer un dictamen el Consejo de Navarra, tiene que venir luego al Parlamento, después del Parlamento al Congreso. Es decir, esto tampoco va a ser una cosa que se vaya a solucionar en dos meses, se va a ir a lo largo del tiempo y luego ya veremos también qué va sucediendo en cada una de las cámaras, ¿no? Porque, por ejemplo, las mayorías que hay en el Congreso son diferentes a las mayorías que hay en el Senado. Bueno, ya iremos viendo cómo va esto. En principio, bueno, pues habrá que ver ese dictamen del Consejo de Navarra y, bueno, ir viendo los pasos que se siguen. A priori, yo creo que el Gobierno de Navarra y el Gobierno Central han optado en principio por la solución que parecía más sencilla y simplemente por comentarle al señor Guzmán, UPN no está nervioso por este tipo de, bueno, que se vaya a transferir esta competencia. Yo quiero recordar que, por ejemplo, UPN en su programa electoral para el año 2023 reclamaba la transferencia a las competencias de becas, que, por cierto, lo propusimos en una moción en el Parlamento, en la pasada legislatura, lo propusimos nosotros, que se transfierese la competencia de becas, y también la IMAX de Masí, que, si no quiero recordar, el señor Sánchez, que, como conocemos bien habitualmente, prometió tráfico en el 2019, como he dicho antes, al PNV, luego en 2022 se la prometió a Bildu, y el señor Sánchez también le prometió al PNV becas que iba a llegar en seis meses. Está a punto de terminar ese plazo de seis meses, lo prometió antes de su investidura, y ahora ya, tanto el Gobierno de Navarra como el Gobierno de España, hablan que, bueno, será probablemente una competencia que veremos a lo largo de la legislatura, pero, bueno, primero que veamos cómo termina tráfico y ya veremos las demás, y simplemente por terminar ese apunte, la posición de UPN, como he dicho, entendemos que este servicio se puede dar de forma compartida, esa colaboración con la Guardia Civil para lo que es el servicio de vigilancia a las carreteras, porque el resto va a ir toda la policía foral, con la transferencia a la competencia, tanto las multas, recaudación de las multas, etc., eso va a venir para Navarra. Nosotros defendemos que se haga como se hace en medioambiente con el SEPRONA, de esa forma coordinada, para que los agentes de tráfico a la Guardia Civil, que son casi 150, puedan seguir haciendo ese servicio bajo el liderazgo de la policía foral. Hablábamos de que luego, después de que lo apruebe el Parlamento de Navarra, cuando ese momento llegue, también tendrá que pasar por las Cortes Generales. No sé cómo ven ustedes, cómo se está viendo este asunto desde Madrid, cómo se está gestionando y cómo ven el resto de partidos que quizás no conocen tan de cerca la realidad de la comunidad foral. A ver, yo creo que la fórmula que se ha elegido hubiera sido la que hubiera sido, hubiera pasado, tanto por el Parlamento de Navarra, como por el Congreso y el Senado. Bueno, pues normalmente estas formas jurídicas, cuando tienen el reconocimiento dentro del territorio, en este caso dentro de Navarra, no plantean demasiados problemas en el Congreso y en el Senado. Se pueden plantear problemas, se puede elevar el debate político por intereses meramente partidistas, cuando realmente no debiera ser así, porque ya lo vimos en Cataluña, lo vimos también en el País Vasco, que tienen policías autonómicas propias, entonces no debiera. ¿Qué puede producirse? Pues sí, puede utilizarse nuevamente Navarra con algo que consideramos que nos es propio, que llevamos muchísimos años todos los gobiernos y todos los partidos políticos trabajando para que se produzca, y bueno, pues sí que puede producirse un debate. En cuanto, también me gustaría remarcar que la fórmula elegida es aquella que nos permite que nuestra propia ley de reintegración en la Lorazna tengamos reconocidas esas competencias en exclusiva de tráfico. No que es algo que nos da el Estado, sino que la tengamos ya reconocida. Y eso para mí es algo que es bastante importante y creo que esa es la razón por la que se ha elegido la fórmula jurídica que se ha elegido. Y bueno, pues seguir diciendo que, mire, si estamos poniendo plazos a unas transferencias, fíjese las transferencias que podemos asumir, fíjese los años que cuesta asumir competencias que tenemos reconocidas en la Lorazna, pues que ahora venga también a decir que esto ha sido, que se ha tardado mucho y que encima estamos llegando al final con lo de las becas, pues bueno, ¿qué me va usted a decir? Cuando sabe que, caballero, algún desmanizo con alguna competencia que quiso asumir, que la asumió, que hubo que echarla para atrás, que supuso reclamar a los funcionarios dinero después de haberselo pagado. Entonces, no venga aquí con historias de que tarde, cuánto cuesta, si ahora las becas, si ahora el y más de más, sí. Vamos tranquilos, vamos a hacerlo bien, vamos a disfrutar de que tenemos una transferencia de competencias después de muchísimos años. Y no venga corriendo que tengo presas por sacar un redito político, que ustedes bastante han tardado cuando estaban dentro del gobierno. Es lo que acordó el señor Sánchez con el PNV para la investidura. Yo es bobo que el PNV lo reclamará. Ya sabe que el PNV también... Y está muy bien que se reclame. Pero deje al PNV que reclame. Deje al PNV que reclame. Bueno, que la señora Jurio dice ahora que hemos recuperado. Aún no la hemos recuperado. Vamos a seguir trabajando para que efectivamente se recupere. Y luego, claro, pues se hablan de acuerdos del gobierno de Sánchez, en este caso con Euskal Herria Bildu, incumplidos, pero se nos está olvidando. Que claro, el ponente de la sentencia que anuló justamente el traspaso de tráfico es un juez conservador que ya se mostró contrario a la ley de matrimonio homosexual, a la ley de la violencia contra la mujer, a la ley del aborto, todo lo relativo a la transexualidad. Incluso, bueno, formó parte de la sala del Tribunal Supremo que decidió suspender temporalmente la exhumación de Franco. ¿Qué quiero decir? Cuando se habla del lawfare, tanto que se habla de esto, difícilmente el gobierno, en este caso de Sánchez, hubiera podido cumplir con este acuerdo que adoptó con Euskal Herria Bildu cuando viene un juez de Madrid pasando por encima de la voluntad democrática de Navarra y de la mayoría democrática de Navarra. Y lo que no tiene que ocurrir es que quedemos al albur de las decisiones que tome un juez de turno en Madrid. Bueno, yo ahí me gustaría decir que no pienso para nada igual. No comparto para nada la resolución del Tribunal Supremo porque no la comparto. Por eso, y es más, desde el Parlamento se votó. Jurídicamente consideramos que es otra cosa, consideramos que es una competencia histórica, pero así como es una competencia que está enmarcada dentro de la Constitución, nos gusten o no nos gusten las sentencias, formamos parte de un Estado que tiene un sistema judicial, que tiene un sistema de leyes y creo que la solución no es atacar el sistema judicial o el sistema jurídico y de división de poderes que está establecido en la Constitución que rige el país del que yo me considero que formo parte. Pero, perdón, el ataque es al autogobierno. Y al final, yo creo que lo que... Ya, pero es que no podemos hacer otra cosa. Cada vez que vamos a los tribunales y se recurre, pues hay cosas en las que nos dan la razón y otras en las que no. Yo creo que la solución no es atacar a uno de los tres pilares o de los tres sistemas que forman parte de nuestro sistema jurídico que viene avalado por la Constitución y que debemos respetar. Creo que hay que buscar soluciones. Bueno, mire, aquí yo no voy a decir quién ataca a quién no ataca. Yo puedo decir... No, pero usted ha dicho que atacamos al Poder Judicial. Creo que el ataque es justamente... Sí, con las manifestaciones, sí. No creo que uno de los tres poderes del Estado... ¿No cree que es un ataque al autogobierno? El anular esto. Creo que es algo que no comparto en la interpretación que el Partido Socialista hace del autogobierno de Navarra. No lo comparto. Pero al final, no nos queda otra cosa que cumplirlo si queremos mantener el Estado de Derecho en el que nos hemos insertado y que es el que nos rige. A partir de ese momento, en vez de actuar en contra de uno de los poderes del Estado, yo lo que creo que hacer es que hay que buscar soluciones que nos permitan al final reafirmar nuestro autogobierno. Entonces, ahora tampoco encuentro mucho sentido a ese ataque a una resolución judicial que no compartimos, que el Partido Socialista no compartimos. Pero que al final, como no tenemos otro mecanismo, lo que no nos vamos a quedar es ahí sino en buscar soluciones. Señor Guzmán. Sí, más allá de debate sobre la judicatura de este país, que los que somos progresistas conocemos realmente qué judicatura hay en este país, contigo Navarra, Surekina, Farroa, reconocemos que la fórmula pactada en estos momentos entre los dos gobiernos es una forma garantista que garantiza que la transferencia se pueda materializar de la manera más pronta posible. Es evidente que en estos momentos, en el Congreso de los Diputados y en el Senado del país existen mayorías distintas a nivel de Congreso de los Diputados. No nos cabe la menor duda que se va a poder construir una mayoría progresista que apruebe la asunción de esta transferencia. Hace unas poquitas semanas estuvo aquí en Pamplona nuestro compañero Enrique Santiago, portavoz de Sumar en el área de Justicia y Interior, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados y se comprometió a realizar esa labor junto con otros interlocutores en el Congreso de los Diputados para intentar buscar y garantizar esa mayoría progresista que avale esta transferencia. En el Senado sabemos que la situación es muy distinta, existe una mayoría de derecha y de extrema derecha en el Senado que puede hacer por lo menos retrasar el trámite pero lo que importa es luego la vuelta al Congreso de los Diputados donde existe una mayoría que va a avalar esta cuestión. Yo sí que me gustaría preguntarle al señor Ángel Lanza un defensor de las políticas neoliberales como es el señor Ángel Lanza y como es también su Partido Unión del Pueblo Navarro cómo puede asumir esa duplicidad en la prestación de este servicio entre la Policía Foral y la Guardia Civil entendemos que es un desorden y que es un hecho anómalo que sobre todo va en detrimento de la economía de Navarra y también en detrimento de una aplicación de la legislación de manera óptima nosotros y nosotras estamos defendiéndolo de manera constante esa asunción en exclusiva por parte de la Policía Foral hay quien quiere incluir aquí el falso debate de si hay que echarlo a la Guardia Civil nosotros y nosotras decimos que no no sobra ninguna gente en Navarra defendemos un proceso en el cual se establezca como ya está establecida una pasarela para que cualquier agente de la Guardia Civil de Tráfico que quiera seguir prestando esos servicios de tráfico en nuestra comunidad lo pueda hacer en el marco de la Policía Foral pero insistimos es necesaria esa prestación en exclusiva por parte de esa Policía Foral que nosotros y nosotras aspiramos a que sea una Policía Foral porque entendemos que es lo más óptimo para nuestra comunidad Bueno, como ven es un tema que suscita diferentes opiniones hay diferentes matices en torno a esta cuestión y para intentar recapitular un poco lo que ha pasado en las últimas horas vamos a ver lo que anunciaba el Gobierno de Navarra tras su sesión de este miércoles se inician los trámites para intentar agilizar esa reforma de la LORAFNA con la petición de un dictamen urgente al Consejo de Navarra Tras la fin del acuerdo entre los dos ejecutivos para modificar el artículo 49 de la LORAFNA el Gobierno Foral conocía oficialmente el pacto esta mañana es un mero trámite burocrático antes de remitirlo al Consejo de Navarra tratándose de una solicitud de urgencia el órgano consultivo podría resolver su dictamen en 15 días laborables Por lo tanto podríamos entrar que el Consejo ya a primeros de junio para remitirlo al Parlamento Porque el siguiente paso es ese su llegada a la Cámara Foral para su votación y aprobación Los tiempos que maneja el Gobierno es que podría ser antes del periodo de finalización de sesiones Esto es antes de San Fermín es cuando el Ejecutivo Central ya tendría conocimiento Para que lo remita como ley orgánica y que pueda acabar el periplo a finales de diciembre Sobre las conversaciones con los grupos políticos el vicepresidente Taberná asegura que son optimistas UPN manifestó que iba a votarían a favor mejor dicho por lo tanto ahí está esa posición anunciada el Partido Popular pues guardó su carta y no ha tomado posición y también creo que Bildu también muestra favorable a esa reforma Quien sí ha mostrado su rechazo es la Asociación de Guardias Civiles que califica de desprecio a la justicia la reforma Bueno pues ese es el último movimiento que ha iniciado el gobierno de Navarra no sé si el señor Ansa quiere responder al señor Guzmán Sí bueno algunas cuestiones que me ha planteado en primer lugar yo no tengo claro fíjese si si en el Congreso hay esa mayoría progresista que ustedes dicen teniendo en cuenta que ahí incluyen a partidos como Junts del señor Puigdemont precisamente no sé yo si le veo un partido muy de izquierdas y al PNV viendo las declaraciones que ha hecho en estas semanas en la campaña electoral de las Vascas pues yo tampoco sé si es un partido muy progresista pero bueno esa mayoría incluirles en esa mayoría progresista yo tengo mis dudas pero bueno ya lo veremos no consideramos en UPN que haya una duplicidad porque estén agentes de la Guardia Civil compartiendo ese servicio con la policía foral yo creo que tanto lo que hace el trabajo policía foral como esos agentes de la Guardia Civil yo creo que están dando un buen servicio se trata que por ejemplo cuando sucede algo lo que quiere un ciudadano navarro es que la atiendan ahí entonces yo no veo problemas si por ejemplo está más cerca una patrulla a la Guardia Civil que la atiendan porque esté más cerca es decir a mí no me parece que sea una duplicidad de servicio nosotros no lo vemos así por eso seguimos defendiendo que por supuesto con ese liderazgo de la policía foral eso no lo hemos cuestionado y es algo que estamos defendiendo como policía de lanza que tengan los medios adecuados para liderar pero no nos molesta esos casi 150 agentes de la Guardia Civil de tráfico que sigan ayudando a la policía foral a nosotros no nos molestan y sí que un último apunte yo coincido con lo que con lo que ha planteado antes la señora Jurío yo entiendo que estamos en un estado de derecho y precisamente esa separación de poderes el poder judicial es cierto que a veces hay sentencias que a veces nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos pero precisamente el poder judicial está para evitar los desmanes que se puedan producir en los parlamentos antes decía la señora Aznal desmanes de la justicia no no la justicia está para evitar desmanes en los parlamentos como por ejemplo fue un desman cuando en el parlamento de Cataluña el señor Puigdemont proclamó la independencia es decir el poder judicial está para eso que habrá a veces sentencias que puedas compartir o puedas no compartir pero desde luego las tienes que acatar y el poder judicial es el garante de la constitución española y que los parlamentos autonómicos en este caso o en el congreso o en el senado nos aprueben cosas que vayan en contra de la constitución que es esa norma básica que tenemos para todos los españoles vale vamos terminando este turno de palabra intervenciones breves si brevemente si cuando el poder judicial como digo a través de una sentencia que no compartimos en absoluto y que consideramos un ataque frontal a nuestro autogobierno bueno pues nos impide o nos dificulta el llevar a cabo que se cumpla la mayoría democrática de Navarra bueno pues tenemos que ser críticas como no puede ser de otra manera el señor Anza habla del señor Puigdamont habla de Junts habla del PNV pero mire que policía tienen en la comunidad autónoma vasca mire que policía tienen en Cataluña es decir las mayorías en el congreso quiero entender y así lo pienso que son claras creo que en el senado van a dificultar el PP ya lo ha anunciado en numerosas ocasiones que va a obstaculizar pero bueno afortunadamente como digo creo que existen unas mayorías tanto en Navarra como en el congreso en Madrid que van a hacer que por fin este tema vaya viendo la luz muy brevemente recordar al señor Ángel Anza que ahora sí que Unión del Pueblo de Navarra defiende la competencia compartida de tráfico entre policía foral y la Guardia Civil pero hasta hace bien poquito si relee usted los programas electorales de su partido allá por la época de Miguel Sán defendían esa competencia en exclusiva para la policía foral quizás en estos momentos con una extrema derecha que le come un poquito el electorado a Unión del Pueblo Navarro quizás tiene que hacer alguna concesión a esa extrema derecha porque si no no entendemos a qué se ha debido ese cambio de trayectoria que insisto hasta hace bien poquito era una reclamación histórica de todos los gobiernos de esta comunidad incluidos los gobiernos liderados por Unión del Pueblo Bueno yo pienso que es un traspaso una transferencia de una competencia que vamos a asumir en ejercicio de nuestro gobierno que no va en contra de nadie que no va en contra ni de la Guardia Civil ni de la Policía Nacional que no pretende echarla de Navarra pero que responde a las normas a las que nos hemos dotado que además están dentro de la Constitución y a lo que siempre se ha defendido por todos los partidos porque a mí me gustaría el Partido Socialista llegó un momento en que habló de una policía de referencia sin embargo UPN a lo largo de la historia de toda la historia ha hablado de una policía foral integral integral y de referencia me gustaría saber qué significa eso porque asumieron competencias en todas las materias con intenciones de ser policía integral lo fueron y eso me gustaría saber qué explicación tiene siempre ha pedido la competencia en exclusiva para la policía foral y desde luego esa asunción es completamente constitucional no va en contra de ningún trabajador ni rechaza y además reconoce la buena labor que se ha llevado por las fuerzas y cuerpos de seguridad en materia de tráfico y estamos cumpliendo nuestro régimen foral y creo que nadie nos puede achacar un incumplimiento y las posiciones políticas son las que interesadamente rigen en cada momento pero me gustaría saber qué querían decir cuando hablaban de una policía integral porque una cosa es ser una policía de referencia y otra cosa es ser una policía integral entonces no sabemos a qué viene todo eso creo que es mucho más fácil reconocer oiga qué bien está este quien esté en el gobierno por fin se va a transferir esa competencia que llevamos años reclamando y aquí paz y después gloria que tampoco está mal llegar a acuerdos entre los diferentes partidos políticos que conformamos el arco parlamentario de navarra responda a la pregunta señor ansa y nos vamos a publicar venga voy a responder muy rápido he dicho antes el caso que en el 2009 el partido socialista se oponía a la transferencia de tráfico a navarra yo vuelvo a decir la posición de unión del pueblo navarro a favor de que se transfieran las competencias que están recogidas en la lorafna con una policía foral líder referente pero defendemos que esa parte del servicio y la vigilancia de las carreteras se puede seguir prestando de manera compartida con esos agentes de la guardia civil y en cuanto a lo que hablamos de las mayorías se nos olvida o a uno se nos olvida que en mayo hay elecciones en Cataluña y en función de lo que pase en Cataluña esas mayorías en el congreso pueden verse alteradas así que no demos las cosas por supuesto y vamos a ver qué pasa primero en Cataluña y ya veremos cómo quedan las mayorías en el congreso bueno seguiremos escuchándoles seguro sobre este asunto que ahora se inicia un proceso para asumir esas competencias de tráfico de forma completa hacemos una pausa y volvemos con más temas de actualidad bueno pues ya estamos de vuelta con otro asunto sobre la mesa ha sido uno de los anuncios empresariales más sonados en los últimos tiempos ayer se daba el pistoletazo de salida a esa nueva planta de ensamblaje de baterías que se ubicará en Noain en la ciudad de transporte y que proveerá de sistemas a Volkswagen Navarra para la producción de coches eléctricos un acto simbólico el que tenía lugar en las últimas horas que da comienzo a las obras de esa factoria este es el momento en el que se colocaba la primera piedra de la que será la planta de ensamblaje de baterías para los coches eléctricos de Volkswagen Navarra en la ciudad del transporte la firma coreana Movist filial de Hyundai será la encargada de llevar a cabo la fabricación durante la próxima década planeamos invertir más de 120 millones para establecer una instalación de electrificación de última generación después de casi dos años de duro trabajo y colaboración con Movist y las instituciones navarras hoy hemos conseguido un hito importante la planta llegará a su plena capacidad de producción en 2026 y será una entrada estratégica en Europa Occidental para Volkswagen y va a ser un reto y un hito que juntos tendremos que cumplir y lógicamente esperamos que tenga el mayor éxito posible la implantación de la fábrica creará 350 empleos directos algo que es clave para el ejecutivo foral por querer que seamos testigos del inicio de estas obras que sin duda traerán prosperidad a nuestra tierra un proceso de transición que no ha sido sencillo lo cierto es que todos los procesos de transición conllevan sus dificultades y no están exentos a veces de dudas pero eso no quiere decir que sean eludibles máximo si hablamos de la transición hacia un modelo más sostenible y compatible con el respeto al medio ambiente se abre de esta manera una nueva etapa en Navarra hacia un modelo más sostenible en materia medioambiental como un paso clave lo calificaban todos los agentes que están implicados en esta factoría abrimos ya el turno con este asunto ¿cómo lo valora UP? bueno pues ese UP no lo valoramos como una noticia que tiene sus pros y sus contras sus pros tiene a priori esa inversión de 214 millones los 350 empleos que se van a crear pero tiene sus contras tiene sus contras en cuanto a las consecuencias que esto puede tener para la planta de Landavent yo quiero recordar en primer lugar que el comité de empresa de Volkswagen de la planta de Landavent calificaba de un error histórico construir esta planta de baterías fuera de la planta de Landavent yo quiero recordar que la parte fundamental del vehículo eléctrico que es la batería la va a pasar a construir la competencia de Volkswagen porque no la va a construir Volkswagen la va a construir en este caso Hyundai Mobis esto significa también una pérdida de competitividad de la planta de Landavent frente a Martorell porque estos coches ahora van a tener un coste superior cada uno de ellos en su fabricación de entre 300 y 400 euros esto significa que la planta de Martorell pasa a ser de primera categoría y la Landavent de segunda las consecuencias medioambientales que va a tener va a haber una distancia de algo más de 10 kilómetros entre Landavent y esta planta de baterías todo el transporte de camiones que va a haber se habla de que el vehículo eléctrico va a ser más sostenible desde el punto de vista medioambiental pero no se está diciendo que coste medioambiental va a tener esos camiones que van a ir entre una y otra planta y en último lugar 350 nuevos empleos que van a tener unas condiciones peores que el convenio laboral que tienen ahora mismo los trabajadores que pertenecen a la planta de Landavent a la planta de Volkswagen en Landavent es decir hay que poner también en la balanza y no se puede decir o vender todo como algo positivo cuando hay una serie de consecuencias que puede traer una pérdida de competitividad y también del empleo a futuro en la planta de Landavent ayer ambas partes parecía tanto Hyundai Mobis como Volkswagen parecían estar en consonancia en este proyecto no sé no sé cómo lo ve hombre claro desde el momento que se está trabajando en común con un futuro común que de sostenibilidad medioambiental pues desde luego que es algo favorable es una fábrica que se ha venido a instalar para generar no solo ese empleo directo sino también empleo indirecto va a fortalecer la zona va a proporcionar trabajo de calidad que habrá que tener en cuenta a la hora de ver la educación que estamos proporcionando a través de ese sistema de FP dual las necesidades que tiene la empresa va a mejorar la economía de la zona puede atraer futuras inversiones atraer a infraestructuras además que sean favorables para esto porque los grandes centros de trabajo son alrededor de los cuales se crean infraestructuras sí que puede tener todo este desarrollo tendrá que ser tomado con cuidado para que no sea un boom que luego nos pueda llevar una debacle pero en un principio es una buenísima noticia que Volkswagen de otra manera no puede más que más que congratularse de la misma y lo que yo no entiendo es esa postura siempre de UPN cuanto peor nos vaya o sea es un desarrollo industrial para Navarra súper importante ha costado muchísimo que se trajera que esta fábrica se instalase en Navarra supone un beneficio económico está alineado con esa sostenibilidad medioambiental que ahora se reclama dentro del desarrollo industrial y tecnológico de las empresas va a ayudar a que todo el sistema del vehículo eléctrico esté establecido dentro de Navarra y sin embargo seguimos atacando este sistema llevamos toda la legislatura con un ataque frontal de UPN a la presidenta en cuanto al desarrollo industrial de Volkswagen como motor industrial de Navarra se dijo que aquí no se iba a hacer el coche eléctrico se dijo que estábamos en segunda categoría con respecto a Martorell aquí se vuelve a decir se demostró que todo era mentira se intentaron alinear con el comité de empresa de Volkswagen cuando al final yo creo que ya preferían que ni hablaran porque total resulta que lo único que les favorecía que era el contrato de relevo lo votaron en contra entonces es que yo no sé yo no sé cómo se puede posicionar un partido que obtiene la mayoría de los votos en Navarra en contra de todo lo que implica progreso económico alineado con la sostenibilidad medioambiental no lo entiendo yo no sé ustedes quieren tener la presidencia del gobierno de Navarra que Navarra quieren ustedes la que nos están pintando la empobrecida aquella que no avanza aquella cuyo desarrollo industrial están tirando por el suelo enseguida responder el señor Anza pero vamos a seguir con el turno de intervención es que me encantaría intervenir porque además soy trabajadora de Volkswagen Navarra más de 20 años llevo trabajando allí y en Euskal Herria y Vindu siempre nos hemos alegrado cuando hay una creación de empleo en Navarra por descontado pero soy muy crítica con esta decisión que ha tomado Volkswagen y además también considero igual que considera el comité de empresa por unanimidad que es un error histórico Volkswagen Navarra decidió externalizar el montaje de su pieza clave su pieza estrella del vehículo eléctrico el gobierno de Navarra le había dado 40 millones de euros de dinero público a fondo perdido para que acometiera el proceso de electrificación de la factoría sacando las vías de dentro de la fábrica había un proyecto que contemplaba efectivamente que esta planta de baterías estuviera dentro y Volkswagen no apuesta por Volkswagen Navarra tomando una decisión de este tipo que deja su pieza estrella en manos de la competencia a 15 kilómetros cada batería pesa 300 kilos ¿qué número de camiones van a ir y Markwain Landaben Landaben y Markwain ¿qué número de camiones con qué nivel de emisión de gases de efecto invernadero y de acuerdo se crean 300 y pico puestos de trabajo que no se van a mantener en Volkswagen Navarra que son mucho más susceptibles de ser deslocalizados y que yo les aseguro que no van a tener la misma calidad que los puestos de trabajo que hay en Volkswagen Navarra por lo tanto a mí sí que me parece una decisión errónea no es apostar firmemente por la fábrica de Landaben y sí que sí que va a tener sus repercusiones Martorell tiene su propia fábrica de baterías allí dentro y cuando se le mide a una fábrica cuando se analiza la rentabilidad de una planta también se tienen muy en cuenta los costes logísticos este continuo transporte continuo y constante va a incrementar muchísimo el precio del coche por lo tanto sí que tendrá sí que tendrá consecuencias señor Guzmán ¿hubiera sido una alternativa mejor tener esa fábrica de baterías en las instalaciones de Landaben? Esa era la solución que defendía contigo Surekin contigo Navarra y lo defendíamos sobre todo escuchando al comité de empresa de la factoría de Volkswagen en esta cuestión entendemos que hay dos buenas noticias es evidente por un lado la apuesta definitiva por la transformación eléctrica de la fábrica de Landaben esa es evidente y otra buena noticia en lo referido a la creación de una nueva factoría en este caso de baterías en Noain una fábrica que va a generar en torno a 250 empleos desde luego son dos buenas noticias para nuestra comunidad pero como he dicho nada más empezar esta intervención nosotros y nosotras defendíamos que la fábrica se diseñase y se abriese en el entorno de Volkswagen ¿por qué? lo defendíamos por dos cuestiones claves la primera por la cuestión laboral ya lo ha señalado la señora Aznal y también el señor Ansa creíamos que por un lado el que esa fábrica estuviese instalada en el entorno de Volkswagen dentro de la propia Volkswagen iba a generar unas mejores condiciones laborales para los nuevos empleos que se creasen en esa factoría y además creíamos que era la mejor garantía para asegurar el sostenimiento del empleo actual en la fábrica de Volkswagen también está la cuestión medioambiental estamos en un momento político histórico en el cual la transición ecológica y energética es de imperiosa necesidad entendemos como ya se ha explicado que ese traslado continuo de baterías de una fábrica a la otra no es el modelo más acertado de cara al diseño y de cara al establecimiento de una política industrial para nuestra comunidad y por todo ello nosotros y nosotras vemos que hace falta un nuevo modelo industrial para nuestra comunidad un nuevo modelo industrial en el cual exista un mayor liderazgo público que pueda hacer condicionar a las empresas de nuestra comunidad decisiones importantes y trascendentes para el futuro industrial de nuestra comunidad creemos que insisto la noticia en sí es buena pero podía ser mejor y creemos que nuestra comunidad el gobierno navarra tiene que tener instrumentos públicos que le permitan en determinados momentos ejercer ese liderazgo público para planificar a corto y medio y largo plazo las políticas industriales de nuestra comunidad que en estos momentos se ha demostrado que no existen bueno vamos terminando les voy a dejar que apunten alguna cosa más en cuanto a este tema si a mi me gustaría incidir en que cuando el gobierno de navarra apuesta firmemente por una empresa cuando la apoya económicamente creo que es totalmente necesario sentarse y hablar con la empresa y bueno buscar compromisos contrapartidas de mantenimiento del empleo de calidad de arraigo quiero decir está muy bien ayudar a las empresas pero es necesario una serie de contrapartidas y de compromisos por su parte y en este caso concreto creo que no ha sido no ha sido lo que ha hecho el gobierno de navarra y también incidir en la cuestión medioambiental estamos poniendo en el centro de la transición energética y de la descarbonización el vehículo eléctrico y en este camino insisto cuántos miles de camiones por nuestras infraestructuras terrestres también con los consiguientes perjuicios y con qué nivel de emisión de gases de efecto invernadero creo que son decisiones que no casan con los objetivos prioritarios que tendría que tener nuestra política industrial de hoy señora jurío se han medido esas posibles consecuencias medioambientales de las que bueno antes de hablar de las consecuencias medioambientales me gustaría decir que yo creo que es una buena noticia todos nos congratulamos aparte de defender que esté o no dentro de Volkswagen pues para nosotros supone una creación de empleo una diversificación de los lugares donde se crea el empleo y aparte genera menores dependencias pero creo fíjense que siendo una buena noticia en sí y no queriéndolo dejar aparte yo lo positivo que saco de todo esto es esa preocupación medioambiental de camiones por la calle circulando por las carreteras que tienen tanto el representante de Contigo como la representante de H. Bildu más les valía demostrar toda esa fortaleza y toda esa fuerza en favor del TAP para el transporte de mercancías a lo largo de nuestro territorio que es el que efectivamente garantiza el transporte y el desarrollo medioambiental y el desarrollo en condiciones de sostenibilidad y sin tanto daño medioambiental sí señora y ustedes lo saben lo que pasa que claro todos tenemos nuestras contradicciones y si solo se trata cuando es Volkswagen yo me alegro porque lo podemos extender a todo el tejido industrial de nuestra comunidad usted sabe que se desarrollen infraestructuras que mejoren el impacto medioambiental demuestra que no hay argumentos en este caso para una decisión como la del TAP o la de Volkswagen la de Volkswagen la quiere argumentar ahora recorriendo al TAP mezclando churras con merinas no la quiero argumentar porque yo podría decir otras cosas porque se pueden defender también los intereses de Volkswagen dentro de la platía creo que es una decisión política arriesgada pero valiente por parte de este gobierno que supone una diversificación en el empleo de nuestra comunidad pero en este caso cuando habla de diversificación externalizar operaciones fundamentales en una empresa es quitarle valor restarle valor descapitalizarla y eso no lo puede discutir nadie por lo tanto a mí me toca ser crítica con esta decisión y yo apuesto firmemente por la lucha contra el cambio climático y por la descarbonización entonces en este caso concreto tengo que ser crítica no puedo hablar de otra manera señora se termino con usted bueno por lo menos la señora Julio no les ha dicho que es un ataque a la presidenta o nos acusa a UPN pues hablar de las consecuencias que puede tener esta decisión para la planta de la andaba desde UPN lo que vemos que obviamente ha habido una pérdida de competitividad de la planta de la andaba en respecto a Martorell donde han entrado en juego por supuesto los intereses políticos del señor Sánchez con los partidos independentistas catalanes que son los que le dan la presidencia del gobierno de España en este caso y como digo hay que valorar esas consecuencias que tiene que la planta vaya a estar en el exterior a nivel de lo que va a suponer como digo en esa competitividad de la planta de la andaba en que los coches que se fabriquen a partir de ahora van a ser entre 300 y 400 euros más caro cada uno de ellos de los que se fabriquen en Martorell las condiciones laborales que van a tener sus empleados y sobre todo también pues estas consecuencias medioambientales que va a haber y no olvidemos también que hoy en día el vehículo eléctrico tampoco es un vehículo que se pueda permitir cualquier familia es decir hay ayudas para ello las ayudas hemos visto que se están acabando y desde luego que el vehículo eléctrico tiene un precio muy elevado y desde luego que no todas las familias ahora mismo se pueden plantear un coche eléctrico bueno pues estaremos muy pendientes de todos los avances de esa planta de batería de todos los avances en materia de movilidad sostenible muchas gracias a todos ustedes por haber atendido de nuevo la llamada del dilema y la semana que viene regresaos con nuevos asuntos sobre la mesa y con toda la actualidad política de la próxima semana hasta entonces